El día de hoy haré un recorrido por la ciudad de Guatemala, pero no lo haré solo, lo haré con seleccionados nacionales de ciclismo que han participado en Juegos Centroamericanos y en Juegos Panamericanos. Usas la bicicleta como medio de transporte diario, todos los días si te toca ir a trabajar, si tienes que ir al gimnasio, si tienes que ir al entreno, la bicicleta es tu medio de transporte. Yo en ella me muevo siempre, cada vez que voy a mis entrenos. ¿Has sabido de compañeros que los han atropellado, que les ha pasado algún accidente, que han quedado sufrido? A veces cuando vamos en los entrenos se nos atravesan los carros o las camionetas y si sufrimos a veces a rinconos de carro, pero no vamos. ¿Te toca venir por a Villalobos y subir, lo harías en bicicleta? Sí, media vez uno toma sus precauciones, se puede lograr, ¿verdad? Tener constitución física. Sí, claro también. Vamos entonces a realizar el recorrido en bicicleta por las ciudades, siempre tomando las precauciones del caso. Si vivieras, por ejemplo, en la zona 18, te tocaría bajar toda la carretera para la zona 18 si trabajaras acá, ¿utilizarías la bicicleta como medio de transporte? A una distancia considerada, eso no es hecho para acá, por ejemplo, en la zona 9. Sí, no sé si, sí. ¿Para uso diario por qué no la utilizan? Porque me da mucho miedo el transporte de carros y eso. Sí, porque no hay carretera, las ciclovías son muy pocas. Exacto, solo aquí en la reforma he visto carretera especialmente para bicicletas. Dejar el carrito y andar en bicicleta para el trabajo y todo, ¿sí lo has usado? Sí, lo he usado, de hecho, cuando viví en el extranjero, al trabajo iba en bicicleta. ¿Y acá? Acá no. ¿Cuánto es tu recorrido diario del trabajo a tu casa? No, ahora más o menos. ¿En bus? En bus, ajá. ¿Utilizarías, en vez de usar el bus, utilizarías la bicicleta? Sí, sería bueno, pero el problema es el peligro que corre uno andar en bicicleta. También por la mucha delincuencia, pienso yo. ¿Te parece que Guatemala es un país apto para andar en bicicleta, para usar la bicicleta como medio de transporte? No, definitivamente no. ¿Por qué no? No hay vías exclusivas para los ciclistas y la gente que maneja tal vez no tiene mucha educación. ¿Qué tal, cómo estás? ¿No vas a subir el... Bicicleta, 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 bicicleta? Guatemaltecos educados, señores. ¿Usted no carga ningún tipo de protección para andar en bicicleta? Pues, prácticamente tomo mis medidas, mis precauciones. Usted sabe que andando como la gente, como dicen, pues no hay problema. Según lo vivido en la nota del día de hoy, la bicicleta es un excelente medio de transporte. Lamentablemente la realidad de Guatemala, la realidad de la ciudad y los alrededores es otra. Para una noche con veneno, soy Josep. Y en la elección le quiero contar a usted, la elección del Contraloro o Contralora General de Cuentas. La primera pregunta que le hago a usted es, ¿conoce usted a la actual Contralora General de Cuentas? Si no lo conoce, ahora se la muestro. Es la licenciada Nora Segura, quien está en el cargo por cuatro años. Y a continuación yo le voy a mostrar a usted cuál es el procedimiento a seguir para que alguien pueda optar a un cargo de Contraloría General de Cuentas. Y además, ¿qué requisitos profesionales debiera tener esta persona para tener el cargo? Se recordará algunas cosas, como cuando se hacen algunos señalamientos de los ciudadanos o de algunos funcionarios públicos sobre el uso de fondos públicos. Por supuesto, la vertiente, la incógnita de qué pasa con el tema de los fideicomisos, ¿verdad? Que utilizan algunas municipalidades y entidades del Estado, a la cual la Contralora en entrevista nos dijo, es que es muy difícil controlar el uso de los fideicomisos. Pero ahí es donde se maneja muchísimo del dinero que los guatemaltecos pagamos con los impuestos. Déjeme contarle que está regida principalmente por la Constitución Política de la República y por la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Cuatro años. La vertiente, la incógnita, la pregunta es, ¿puede reelegirse? Porque se ha escuchado que ahora el 13 de octubre, que son las nuevas elecciones, o si empieza y si estoy dando mala fecha, no se preocupe. Viene la elección de la Contraloría General de Cuentas y se escuchan candidatos que ya estuvieron. Y entrará a detalle la interpretación sobre si se puede o no se puede. Según dicen, no se puede. Le cuento ahora cuáles son algunas de sus atribuciones y en realidad cómo debiera de reaccionar la Contraloría General de Cuentas para nosotros los ciudadanos. Las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas, ser el órgano rector del control gubernamental, efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras administrativas a través de la práctica de auditorías, evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones, entidades y personas bajo los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad, auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República dentro del plazo constitucional. ¿Y el cargo por qué es tan importante? Si usted ha escuchado el tema del finiquito, porque en las nuevas elecciones cuando alguien se quiere postular a algún cargo público preguntan, ¿está usted en ley? ¿Tiene usted el finiquito? Eso significa que la Contraloría General de Cuentas le ha dado el aval de que en el uso de manejo, el uso o manejo de fondos públicos está bien. ¿Cuántos ministros, cuántos diputados o alcaldes tienen problema con la Contraloría porque no tienen el finiquito? Eso le muestra a usted de que muchos han manejado mal los fondos públicos del país, que son fondos públicos aportados por nosotros en gran medida por medio de los impuestos. Entonces, le pregunto ya a usted, ¿es importante la Contraloría General de Cuentas? ¿Tiene los dientes, los colmillos para actuar en realidad y controlar el manejo de los fondos públicos? Realmente no lo tiene. ¿Cuál es su labor? Poner multas, poner sanciones. ¿Puede en realidad investigar qué es lo que sucede cuando es el mismo Congreso de la República en un actual gobierno quien la elige? ¿Está plegada hasta cierto punto, o la persona que está en la Contraloría General de Cuentas, al gobierno que se encuentra en ese momento ejerciendo el poder? Son incógnitas que probablemente todos nos generaremos. La pregunta del millón es, ¿cómo, como ciudadanos, estamos tranquilos de que todas esas entidades públicas o esas empresas privadas que utilizan fondos públicos han sido controladas de manera adecuada? Nosotros estamos dirigiendo nuestra auditoría preventiva, que es una auditoría que mira todo el evento antes de la contratación y antes del pago y distribución de un producto. Nosotros ahorita vamos a rendir dos informes de auditoría preventiva, pero esto es expós, viene la auditoría de presupuesto, una auditoría especial, en donde ya incluyen el contrato, los pagos y la distribución del fertilizante. ¿Y cuál es el proceso para elegirlo? Principalmente la convocatoria de la Comisión de Postulación, la cual está presidida, por el rector de la Universidad de San Carlos. Asimismo, también se le incluye en la lista todos aquellos decanos de las universidades que contengan auditoría y contabilidad y el número de representantes de las facultades de Economía y demás, con el propósito de empezar a investigar el perfil, los papeles de todos aquellos que quieran ser candidatos a Contralor o Contralora. Pero no cualquiera puede serlo, no cualquier ciudadano puede meterse a un puesto como este. Necesita los siguientes requisitos. Tener 40 años, ser guatemalteco, de reconocida honorabilidad, en el goce de ciudadanos, no tener juicios pendientes y 10 años de ejercicio. ¿Cuáles son las cosas que rodean a las comisiones de postulación que normalmente deben ser públicas con el propósito de mandarle el mensaje a la ciudadanía de que hay un proceso transparente? ¿Qué podemos esperar? ¿Entendemos nosotros las repercusiones? ¿Le estamos poniendo atención a un puesto tan importante para los ciudadanos como la Contraloría General de Cuentas? ¿Cómo se elige el Contralor General de Cuentas? El Contralor General de Cuentas será electo para un periodo de cuatro años por el Congreso de la República de Guatemala, esto por mayoría absoluta de diputados que conforman dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República de Guatemala en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. A manera de ilustrarles, para terminar, les muestro quién fue el antiguo Contralor General de Cuentas. El licenciado Carlos Mencos, que se escucha que nuevamente quisiera volverse a tirar como candidato a la Contraloría General de Cuentas. Para terminar, ¿cómo se llega a ser Contralor o Contralora? Después del proceso de comisión de postulación que les mostré, que les expliqué, se sacan seis candidatos que son trasladados al Congreso de la República y es el Congreso de la República quien elige al final quién será el nuevo Contralor General de la Nación. Entendible que los guatemaltecos dejemos pasar por alto elecciones tan importantes como esto, donde está el uso y manejo de fondos públicos. ¿Cuál ha sido el resultado de la licenciada Nora Segura? ¿Pudiéramos compararlo con el trabajo que había hecho el señor Carlos Mencos? ¿Es justo decir que son cargos apegados al gobierno en el cual están ejerciendo su papel? ¿No es justo? Cada quien saca sus conclusiones. Lo que es importante, señor, señora, es que es aquí quien fiscaliza todos los fondos que se utilizan para todo lo que usted hoy en día ve. Guatevisión. Guatevisión. Gracias por ver el video.